Hola chavales, venimos a un nuevo capítulo, capítulo 5 de Nexomon Y creo que terminará, creo que es la demo, no tengo el juego completo, pero lo estoy probando Así es por encima Pero ahí tenemos al amigo Ella se llama, vale, vale, es que... Hola Estabas de camino hacia... estaba de camino hacia ti Atlas me contó lo que pasó con Ivano Esto es mucho peor de lo que pensábamos Uy, uy, a ver ¿Qué quieres decir? Lo que sé que el Nexolord está planeando creo que va a suceder pronto, algo pronto Bueno, no se habla, va, vale ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Una enorme señal que se ha transmitido desde la torre del Nexolord hace unos momentos He sido incapaz de descifrar el mensaje todavía Pero esta es la primera vez que hace una transmisión tan grande Mmm... Iván no recibe ningún mensaje Pero tal vez eso es porque ya no es un Overser La única manera de averiguar es preguntarle a otro Overser Hay otro Overser en las montañas Podemos llegar ahí, dirigiéndonos hacia este Pero antes de que hagamos cualquier arriesgado Debes asegurar tu Nexomon y comprar cualquier suministro que necesites para el viaje Para el viaje Iba a decir para el viejo Vale, atentos a eso, soy tonto Voy a tratar de descifrar la señal mientras tanto, buena suerte Gracias Muy bien, cuando estés listo podemos salir de este pueblo Dirigiéndonos al este ¿Entendido? Vale Ok Un mensaje misterioso ha sido transmitido a todos los Oversers Que podía ser ¿Qué planeó hacer Nexolord? Ahora nuestros Espera, espera Nuestros héroes deben reunirse en el Overser de las montañas No he terminado de leer, soy gilipollas Bueno Anti-lanza Anti-lanza Anti-lanzamiento Tío Qué rabia me da Ah ¿Por aquí? ¿No hay nada? Entonces Que no soy de gran Iván Sí Pues entonces tengo que salir por aquí Ok Vale Sí, porque pues hay otro camino Verdad, verdad En el anterior capítulo salió Que es este de abajo Vale, vale Muy bien Muy bien Si queremos ir a las montañas Tendremos que dirigirnos a esta dirección Puedes ser peligrosa Si cura a tu equipo Y obtén suministros antes de salir Vale Voy a mirar a ver Primero ¿Cómo está el equipo? Como vemos Nos quedan dos de parte en el equipo completo Tenemos a Flecius Verón Fetra Y Spink Poder liberar Intercambiar Pero no Quiero subir a estos dos Porque Va a ser chungo Va a ser muy chungo A ver ¿Cómo coño Aquí en mochila? Vale Vale Están curados Pociones Resurrección Tengo una Vale Es para por si muere Nexotrap 9 Está bien Está bien Está bien Vámonos Vámonos Que no pare esto Vale Combate Combate No hay combate Pero este creo que sí ¿No? Tampoco Espérate Espérate Que aquí hay algo Nexotrampa Una nexotrampa Ahora tengo 10 Tenía 9 Vale Hostias Hay un Un sitio bloqueado Bueno Esto es bloqueado Esto no es bueno Para llegar a las montañas Necesitamos entrar por esta cueva Dicen que terremotos Realmente fuertes Han estado sucediendo Estos días Terremotos fuertes Que raro Espérenme No Un chico Una chica No lo sé No puedo Yo sé Después de todo El gran Gran Iván Ya no trabaja Para el Nexolor ¿Qué vas a hacer? ¿Aplastar las rocas Con tus manos? Imposible Sí Espera ¿Qué? Técnica de Destrucción especial Apocalipsis Musculoso Toma rol Toma rol A tu cara Vamos Vamos Y dicen que Mi rutina De entrenamiento 24 Es una Pérdida de tiempo Por cierto La cueva Por delante Es solo un par Entrenadores Experimentados Un debrucho Como tú Nunca sobrevirá ¿Te das cuenta De que te vencimos? ¿Cierto? Cállate ¿No? De todos modos Finalmente llegarán A la ciudad En la montaña Donde pueden buscar A Remus El Overser Overser Remus ¿Eh? Entendido Me ha topado Con el hombre De monos Pesa Vale ¿Hay nuevos nexos? Ojo Mira que guapo Se ve Así que este es El pasaje A la ciudad De la montaña Detecto Múltiples nexomono Hostiles En los alrededores Así que Tan cuidado Algunos de ellos Son completamente Nuevos para ti Prepárate Para capturarlos Si así lo deseas Ahora Debemos prisa Y busquemos A Remus Para averiguar Lo que está Planeando el nexolor Vale Pero eso Que salen así ¿Por qué sí? ¡Miguel! ¿Eres tonto, tío? ¿O qué te pasa En la cabeza? Mira, mira, mira Este lugar Está inundado Tenemos que salir de aquí Ahora, ahora, ahora ¿Cómo? Bueno Resurrección A ver ¿Hay algo aquí abajo? Bueno El primer nexol Dica ¿Qué coño? A ver Vamos a intentar Levelar De paso No, no ¿Mola? Sí, mola ¿Sabes? A ver Otro A tu casa A ver Pocoyo Perro Mira A nivel 6 Ahora Tienes que ir subiendo El equipo Porque si nos estamos Jodidos Ah, no No quería salir Para adentro Para adentro ¿Vale? ¿Vale? A ver Antisueño ¿Vale? No sé para qué sirve Ahora lo miramos A ver, ha salido Si sale No vale Hay más Puede salir por aquí Hay más Hay un combate 100 monedas De puta madre Vamos Vamos Venga va Segundo nexol ¿Qué coño? Guap Pero está guapo Está nivel 5 Eso es lo malo Pero a ver si lo aguantas Le ha dejado a rojo Tú Yo no tengo un Pokémon Tipo roca ¿Eh? O sí No lo sé Pero Vamos a darle Lo quiero ¿Te vienes? Dime que sí Vamos 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 Sí señor Exitoso Has capturado un Gnob Bueno ¿Qué hago? Al almacenamiento Nexomon Puede haber alguno Guapo Bueno Voy a añadirlo De mientras Pero no sé Si tiene evolución Ni nada Eso sí Vale A ver A ver Primer combate Bueno Sí Primer combate Uh ¿Qué están haciendo Un chaval En un lugar Como este? ¿Crees que eres Lo suficiente fuerte Para aventurarte Por aquí? Pues claro Muy bien Este es un Minero Toma minero Hostia tú A ver qué Pokémon Hostia Qué guapo No Eso me gustaría Yo lo cambiaría 24 Tiene 3 Vale Vamos subiendo De niveles Va Tipo roca Tipo planta No Cuna Vale Vale Pensaba Cuna es sueño Para tu casa Vamos Plastante Uf Me la dejo amarillo Venga Para tu casa Perro Yo Siguiente Siguiente Qué coño No efectivo Claro Eso es la hostia Dale 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 Cambio Cambio Spink El otro No puedo cambiar Porque si no Me lo revienta Toma por culo Muy efectivo Venga 7 Hostias Lo que me ha quitado Hojas No 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 Dime que vives Ah vale Va a ir más Más velocidad Venga va Del mismo tipo No No me quitas Verga Yo tengo esto A nivel 8 Ferro Mordisco Para tu casa Venga Venga Dale Dale Mentosa Y A tu casa Subido a nivel Subido a nivel Han subido Dos de nivel Si Dos Perfecto Perfecto La gloria Bueno Bueno Parece que los chavales De estos días Suelen lo que están haciendo Después de todo Vamos chaval El nexomón El nexomón De esta cueva No es ningún oponente Contra ti Bueno Pero ya me has reventado Eh cabrón Venga va Ojo A ver A ver A ver que pasa Wow Este sitio es increíble Hombre Está guapo Sabes que este lugar Solía tener cientos de niveles De profundidad Según la leyenda Un nexomón antiguo Inundó este lugar entero Para detener las excavaciones Ey Relájate Es solo un mito No hay tal cosa como un nexomón enorme Es malvado y antiguo Creo Uy Vaya Vaya Bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste O os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao Chao